Dale raza a los corridos nuevos, ya por nombre de Yuko Márquenle, compa Detrás de cámaras, compas, así es el compa Nani Y así suena Insignas Él es el nueve, pero sus datos, su clave es el mono Para su gente como él no hay ninguno Porque ya saben que el viejo las puede Y la humildad siempre distingue al Yuko Calla en el rancho, le gusta mucho, trabaja en las tierras Él es muy serio y no es de problemas Lo ven tranquilo y poquito se enreda Y por el mayo se mete a la quema Es sencillo, pero lo mira con un equipón Con sus hermanos siempre es al millón Y si lo ha hecho se mete en el rancho Y que el gente se mira que se fugó Nunca le falta la comunicación En la manada sube en el tigrón Ándale en uno El Yuko y su gente a todo le buscan la solución Salese como el pez Por el chapote siempre lo vieron pasar de morguez Tiene buen porte, agarro en el estilo Los grandes jefes lo miran sencillo Aunque trae power no anda haciendo ruido Cuando saluda siempre lo mira No más he cortado Pero en campaña anda bien equipado A veces en la ciudad o en el rancho Porque él es gente directa del flaco Es sencillo, pero lo mira con un equipón Con sus hermanos siempre es al millón Y si lo ha hecho se mete en el rancho Y que el gente se mira que se fugó Nunca le falta la comunicación En la manada sube en el tigrón Ándale en uno El Yuko y su gente a todo le buscan la solución En la manada sube en el tigrón